Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a realizar un cortometraje, o este video, relacionado a Marisa Montero. Vamos a hablar sobre su obra, la biografía, sus aportes a la psicología social comunitaria. Este trabajo está presentado por Ruth Milina Cuesta, Liliana Ávila y personal Freddy Padilla. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre la biografía. Tenemos que hablar de ella, que es de nacionalidad venezolana. Nació en el año 1939. Es licenciada en psicología por la Universidad Central de Venezuela y máster en psicología por la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Se doctoró en ciencias sociales en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de París. Ha ejercido su magisterio en la Universidad Central de Venezuela y su obra se centra en la psicología social, especialmente en el estudio de la identidad venezolana, por lo cual ha recibido varios premios. Entre ellos, Pensella nos ha aportado, entre sus obras, entre todas sus actividades enfocadas a la psicología comunitaria, tenemos que nos aporta temas como el poder de la comunidad, el fortalecimiento de la comunidad, el liderazgo comunitario, actividad y persistencia en la comunidad, la comunidad como ámbito de ciudadanía, carácter político y trabajo social comunitario, las redes comunitarias y, entre otras, que nos aporta para el estudio de este tipo de psicología. La dimensión ético-político, pues, nos da a pensar en la subjetividad en el contexto social, es una tarea al mismo tiempo cognitiva, ética y política, dimensiones que se agregan a la construcción paradigmática, tal como lo plantea Maritza Montero. La dimensión ética, que requiere de la explicitación de los valores desde donde se trabaja, la perspectiva ética, se basa en el respeto de la dignidad y derechos de todos los hombres. Se considera al otro como actor social, promueve autonomía y protagonismo de grupos y movimientos comunitarios, valoran los recursos propios de cada comunidad y, pues, se generan estas dos vertientes, la dimensión ética y la dimensión política. La dimensión política, la política se refiere al ámbito de lo público, a la circulación del poder, al ejercicio de la ciudadanía. Maritza Montero, pues, afirma que el paradigma es un modelo constituido por un conjunto sistemático de ideas que se presentan relaciones e interpretaciones acerca de la actividad humana, de sus productores, de su génesis, de sus efectos sobre los seres humanos y sobre la sociedad, señalando modos preferentes de hacer para conocerlos. Esto, pues, ella lo publica en 1994 y los paradigmas son construcciones históricas que se responden a diferentes modelos del hombre que da por este significado. Tenemos también que, pues, ella, entre las menciones o reconocimientos y premios que ha tenido, en el año de 1995, pues, recibió el Premio Interamericano de Psicología, otorgado por la Sociedad Interamericana de Psicología, y en el año 2000, el Premio Nacional de Ciencias, Mención Ciencias Sociales de Venezuela. Entre sus publicaciones y obras completas podemos identificar, pues, algunas notas de investigación, otra obra que se llama Carácter y Ambiente, en 1974, que la publicó, Técnicas de Investigación Documental en 1978, Técnicas de Investigación Documental en 1979, Ideología de Alignación e Identidad Nacional, que se publicó en 1984, Investigación Documental en 1986, y Psicología Política Latinoamericana en el año 1987. Acción y Discurso, Problemas de Psicología Política en América Latina en 1991, Construcción y Crítica de la Psicología Social en 1994, y Psicología Social Comunitaria en el año 1994. Psicología de la Acción Política en el año 1995, Modelo de la Psicología Comunitaria para la Promoción de la Salud y Prevención Intermedades en las Américas en el año 2001, y, pues, Investigaciones Documentales de ahí en el año 2005, Teoría Tráctica de la Psicología Comunitaria en el año 2003, Grupos Focales en el 2009, y Hacer para Transformar en el 2006. Entonces, pues, nuestro grupo quiere dar a conocer por este medio, La Vida y Obra, de Maritza Montero, y, pues, esperamos les haya gustado, pues, el recorrido que hicimos con la biografía y obras de Maritza Montero. Muchas gracias, que duermiche.